TVU Noticias Tarde ¿Qué le parece el anuncio del presidente Boric de concretar un centro de apoyo para víctimas de la violencia rural en Los Ángeles? Recordemos, hay dos días de visitas a la Araucanía por parte del presidente Boric. Visita que termina hoy por la tarde en Villarrica. Las opciones, excelente anuncio, 58.3%, no me parece, 12.5%, debió ser en Arauco, 20.8%, otra opción, ¿cuál? 8.3%. Participe directamente con nosotros, entréguenos su opinión. Ahí está la encuesta, la revisamos nuevamente en el avance de las 7 de la tarde o bien resultados finales hacia las 20 horas. Bien, comenzamos el desarrollo de las informaciones y los hacemos en este sentido con algo que ocurrió hace muy pocos minutos en la Universidad de Concepción. Allá se encuentra nuestro periodista Carlos Quintana y habla de avances y desafíos en lo que significa equidad de género. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, Williams. Muy buenas tardes. Y claro, nos encontramos a tan solo unos metros de lo que es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en el marco de que, ustedes se preguntarán, estamos hablando del conversatorio que se realizó el día de hoy en la misma facultad. Estamos hablando del conversatorio, hablemos de violencia iniciativa organizada por la Ceremi de Salud del Bio Bio, esto en el contexto del mes de la erradicación de la violencia contra la mujer. Esto fue un conversatorio que estuvo encabezado de acuerdo a distintos lineamientos, si se quiere, y que obviamente tuvo un enfoque bastante especial porque también contó con la presencia de entidades de la misma Universidad de Concepción. Recordemos que también se están impulsando diferentes iniciativas que precisamente hablan y tratan de erradicar la violencia de género, la violencia hacia la mujer dentro de la casa de estudios. Estuvimos presentes desde el principio de la jornada y logramos obtener las siguientes declaraciones. Estamos hablando de la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Leona Segura, Lorena Segura, bien digo, la directora de Equidad de Género y Diversidad del UDEC, Lucía Saldaña, y la encargada de Salud Migrante y Género de la Ceremi de Salud, Cristina Pérez. Pasemos a escuchar algunas de sus declaraciones. La violencia contra las mujeres es una de las definiciones estratégicas del gobierno del presidente Gabriel Boric, así también lo ha enfatizado la ministra Antonia Orellana, y en esa línea hemos estado avanzando durante estos meses. Y vemos aquí claramente el compromiso de lo que ha ido cambiando precisamente la política gubernamental durante este último semestre y importante esta colaboración, ¿no? Importante este diálogo. Conversatorio es un hito regional y en el fondo lo que se trató sobre la línea de violencia de género desde el punto de vista contra la mujer, pero aquí se dio a conocer tres líneas propiamente tal. Ahí estaban algunas de las declaraciones por parte de algunas de las entidades que estuvieron presentes durante la jornada del día de hoy. Y claro, como bien decíamos al principio, un conversatorio que estuvo compuesto bajo tres diferentes tipos de alineamientos. Estamos hablando de la violencia hacia la mujer, la violencia de género, y por último, pero no menos importante, la violencia hacia disidencias sexuales. También se habló sobre los diferentes avances que hemos tenido en Chile este último tiempo, por nombrar algunos de los que también nosotros tenemos registrados en estos momentos, de avances como la ley Gabriela, diferentes leyes o iniciativas que van en contra de la discriminación sexual y por último, en el caso de las disidencias sexuales, la evolución que ha tenido este enfoque un poco más conservador con la inclusión de Emilia Schneider al Congreso, la primera diputada transgénero en entrar al Congreso Nacional. Sin embargo, si bien había avances, también se habló dentro del conversatorio de que hay distintos problemas que aún se tienen que cambiar o mejorar. ¿A qué me refiero? Mayores recursos, por ejemplo, era uno de los puntos clave que abarcaron también dentro de la charla. Esto también complementándose con problemas relacionados a la violencia intrafamiliar o la violencia en las parejas, como usted estime conveniente apodarlo. También el problema relacionado a los femicidios, que va también muy de la mano, problemas que son precisamente cosas pendientes y que también se conversaron en la jornada del día de hoy. Sin embargo, tenemos declaraciones por parte de algunas de las protagonistas de este conversatorio. Estamos hablando de la doctora en Salud Pública, Mercedes Carrasco, la antropóloga representante de la Oficina de Diversidad de la Municipalidad de Concepción, Amanda Valenzuela, y Francisca Gaete, diplomada en Derechos Humanos de Cernamés. Escuchemos algunas de sus declaraciones. Según nosotros, en 2021 somos un 90% de las personas de LGBT y Cuevas que hemos sufrido discriminación. Esto se ha traducido en distintos actos de violencia. Sin embargo, para no quedarse con la parte triste, sino que hay que pensar también de que hemos tenido bastantes avances, porque toda la violencia sistémica es cultural, por lo cual va cambiando a través del tiempo. Si queremos cambiar las generaciones, tenemos que hacer una intervención educativa con perspectiva de género y derechos que permita que las personas se respeten, por ser personas y son agentes de derechos, y creo que esa es la clave. Otra, por ejemplo, es frivolizar la violencia, que es banalizarla, como que no nos importe, como que esté maltratando a una mujer acá y yo pase acá de largo y no me importe, más allá de que si me meto o lo denuncio, no lo hago, que me importe. Ahí estaban algunas de las declaraciones por parte de las protagonistas de este conversatorio, tópicos importantes, tópicos que no dejan indiferente a nadie, sobre todo considerando una de las principales promesas del gobierno del presidente Gabriel Boric, que iba a ser un gobierno feminista, un gobierno enfocado en la inclusión, por lo mismo estar pendiente a las redes y a las distintas instituciones para futuros conversatorios que se van a estar realizando aquí en la región del Bio Bio y en el sector de Concepción. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ahí estaba Carlos Quintana, hablándonos en este sentido de este seminario bastante importante, la información completa y en desarrollo la vamos a llevar a las 20 horas. Ya se encuentra con nosotros en nuestras acostumbradas entrevistas de todas las tardes, de todos nuestros espacios periodísticos, Romanina Morales, subdirectora nacional del CENSE. Romanina, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, William. Es una agenda bastante apretada la que cumple usted hoy día acá en la región del Bio Bio, en la mañana muy temprano, por la tarde tiene alguna actividad con la gente y trabajadores de Bocamina, partiendo por lo que tuvo hace poquito rato atrás, un lanzamiento y demostración en toda la denominada red APIs que tiene como objetivo la atención personalizada vía lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva. ¿De qué trata todo esto? ¿Es un plan nuevo que se implementa? Bueno, uno de los problemas que tiene precisamente el Estado de Chile es romper barrera de acceso a la información y acceso a los beneficios de personas que tienen cierta discapacidad. En este caso estamos focalizados a las personas con discapacidad auditiva que no pueden acceder a los servicios públicos si es que no tienen un intérprete de señas a su lado para que los pueda acompañar y esto obviamente los hace no dependientes. ¿Y qué queremos dar a conocer con esto? Que las personas que tengan esta discapacidad auditiva hoy en día puedan visitar el CENSE de 9 a 14 horas y no tienen que ir acompañados de un intérprete porque tenemos un sistema de videointerpretación en señas en el cual tenemos este convenio con red APIs hasta finales de diciembre en la cual la persona habla en su lenguaje de señas y el intérprete simultáneamente le indica a nuestra funcionaria cuál es el requerimiento y de esta forma puede lograr hacer sus trámites por sí mismo. Pero no solamente es el alcance para personas en situación de discapacidad auditiva sino los que tenemos barrera de lenguaje. Por ejemplo, para los haitianos también tenemos el servicio de interpretación de creolés. ¿Esto ya está en servicio? ¿Ya está la puesta en marcha? ¿Ya está? ¿Ya existe? Estamos en marcha blanca, estamos en un piloto, pero un servicio que vamos a tener a nivel nacional en el CENSE de Arica, Parinacota hasta Magallanes a partir de enero del año 2023 en nuestras 16 direcciones regionales. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene la génesis de la instauración de este proyecto? De la observación. Cuando uno observa y pregunta, ¿has accedido al IFE laboral? ¿Has visto el Protege? ¿Has hecho el curso de discapacidad? ¿Has podido formar? En la cual te dicen que no porque no tienen cómo comunicarse. Y obviamente de la capacidad de escucha activa y de la observación vimos que este era un servicio absolutamente necesario. Y en ese sentido me imagino que la recepción ha sido bastante positiva. ¿Qué han logrado detectar en estas primeras horas, primeros días de puesta de esta marcha blanca? Fue muy gratificante ver a Claudia y ver a César que hoy pudieron acceder por sí solos sin un intérprete, de poder hacer sus propios trámites. Y es más, se fueron con una parrilla de capacitaciones a las cuales pueden acceder incluso con un intérprete de señas para que puedan nivelarse. Por ejemplo, las plataformas digitales, contabilidad electrónica o facturación electrónica, entre otros cursos. En este mismo contexto, ¿cuál es el siguiente paso de CENSE? El siguiente paso, el CENSE tiene tantos desafíos para el año 2023. Nuestro principal desafío es la descentralización. Queremos que todos nuestros enfoques de las capacitaciones estén absolutamente con pertinencia regional y cultura regional. Puede existir una plataforma única a nivel nacional de capacitación, pero cada región tiene su propia identidad. Y eso vamos a darlo a través de los consejos regionales de capacitación, de la determinación de los cursos de capacitación. Darle mayores facultades a las regiones. Esto es parte del programa de gobierno de la descentralización. Que todos nuestros proyectos y programas de capacitación, de intermediación, tengan un enfoque de género. Es decir, que las mujeres rompan este círculo de no poderse capacitar porque no tienen donde dejar a sus hijos. ¿Y los que lo están haciendo? Los cuidados. Hay cuidados que tenemos asociado a un bono. Y para el año 2023 se va a subir el bono de cuidados a 5.000 por cada clase asistida, de modo tal que tenga una red de protección para poderse seguir capacitando. Y también que las mujeres entren en los espacios masculinizados. Es decir, a nivel nacional. No solamente aquí hay un problema en el transporte público. Uno puede ver que ya a las 10 de la noche no hay ni un bus. No hay. No hay. Esto se debe a la ausencia de conductores de transporte público. Y aquí invito a todos que nosotros abrimos y tenemos curso de la licencia de conducir A3, que es de transporte público, y la licencia A5, que es de carga en el CENSE. Y a su vez también tiene incluido este programa el pago en la licencia médica, licencia médica, disculpe, licencia de conducir. Sí, se entiende. Y con eso ellos pueden acceder a este nuevo trabajo, como también pronto haremos el lanzamiento de la construcción de ceramista en la región de Concepción, donde vamos a tener curso en Concepción y en Los Ángeles. Subdirectora, ¿qué ha pasado con el tema de la pandemia, la inflación? ¿Cómo eso ha repercutido directamente en ustedes? ¿Han visto que más gente, más empresas se han acercado a CENSE? ¿Qué panorama se puede entregar? Primeramente, la pandemia nos ha dejado un gran aprendizaje, algunos positivos y algunos negativos. Dentro de las externalizaciones positivas podemos ver que hay cursos que podemos dar, los blender mixtos, que son los blender presenciales online, y también podemos ver que tenemos cada vez más nuevas necesidades de capacitación, sobre todo en los rubros que necesitan talentos socioemocionales. Me explico, la robotización a lo largo va a dejar de existir casi un millón de empleos donde el robot va a ocupar este cargo. Por ejemplo, lo podemos ver en las salmoneras, ya no está el hombre que toma la temperatura y que le da el alimento a los pececitos. Esto lo hace hoy en día un robot controlado desde un nivel central. Las cajeras tampoco van a existir hoy en día si vamos a un supermercado, una tienda o a la banca. Todo es sustituido por otro tipo de la robotización. Pero en ese aspecto nosotros tenemos que aprovechar esta instancia en ver dónde necesitamos todas aquellas carreras o áreas socioemocionales. Las cuidadoras. Las cuidadoras no solamente de los infantes, las cuidadoras también de los adultos mayores. Y Chile va a ser una población de mucho adulto mayor porque cada día más tenemos expectativas de vida. También otras carreras que estamos viendo, el gafiter nunca va a poder ser sustituido porque siempre se nos va a romper una llave. Siempre el califón hay que hacerle mantenciones. Y en esas carreras también nosotros estamos viendo los oficios de perfeccionar y de certificar. Pasando a otro tema. Hay un tema, me imagino que ha sido materia de problema, de dificultad para usted y hablamos de los directores regionales de CENSE. La gran mayoría, no sé si en todo el país, no están nombrados y aún no están obviamente actuando. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Por qué la lentitud en el nombramiento o la instauración, por ejemplo, de un director regional de CENSE, acá en la región del Bíoio? No es lentitud, es parte del director del CENSE regional como nacional. Son cargos de alta dirección pública, es decir, es un concurso en el cual deben concursar y un periodo de un concurso no va a menos de cinco meses porque hay un proceso de selección, entrevistas psicolaborales, las entrevistas también con el servicio civil y después la elaboración de la Eterna y la Eterna después la determinación quién va a quedar electo en el cargo. ¿Pero no pudo apurarse esto pensando que esto comenzó el gobierno en marzo? Ya estamos casi llegando a diciembre. Pero los directores regionales de la administración anterior han cesado recién ahora, hace pena de un mes. No cesaron antes. Ahí está la explicación. No han cesado y al cesarse obviamente ahí tenemos que hacer el nuevo perfil, darlo al servicio, pero entienda de cuántos servicios públicos somos. Esto no solamente pasa en el CENSE, en el Instituto de Previsión Social, también pasa en otros servicios públicos. ¿Ustedes regionales ya han nombrado o todavía no? No, ninguno. Estamos todos en proceso de selección. O sea, todo se canaliza a gran parte en usted. No, no, todo se canaliza a través del servicio civil, que son cargos de alta dirección pública. Pero me refiero a proyectos de este tipo que se podrían agilizar teniendo una mirada regional. Está en el director nacional subrogante y quien les habla. Subdirectora, otro tema también bastante importante y que lo mencionábamos en la introducción de esta entrevista. Se va a reunir con los trabajadores de Boca Mina 2. ¿Cuál es el tenor, cuál es el objetivo de esta entrevista, de este encuentro? Con los trabajadores de Boca Mina 2 hemos estado trabajando una carta de navegación bastante interesante desde el momento en que Boca Mina 2 cerró. Ahí tenemos que ver todos los procesos de reconversión y cuál es la parrilla de oferta para poderlos capacitar y cómo hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Energía. Esto es un trabajo mancomunado, no solamente el Ministerio del Trabajo. También está la Superintendencia de Seguridad Social. Y hoy en día nos vamos a reunir para darle a conocer cuáles son los estados de avance de nuestra carta de navegación y cuándo ya comenzamos a los cursos. ¿Cuántos trabajadores se van a hacer parte de estos proyectos? Alrededor de 105 más o menos trabajadores tenemos en la nómina, pero puede ser que surjan otros trabajadores más. Pero es lo que hoy en día tenemos en la nómina. Bien. Subdirectora Romanina Morales, Subdirectora Nacional de CENSE, gracias por estar con esta edición tarde de TVU Noticias. Muchas gracias y gracias por la invitación una vez más. No, gracias a usted por estar aquí. Bien, seguimos con las informaciones. En este caso hablamos de economía, del impacto de las pymes, algo hablábamos con la subdirectora y en este sentido abordamos esta temática. ¿Qué pasa con la economía global, pero también con la regional? Veamos la nota. Pandemia e inflación, las pequeñas y medianas empresas del Biodío lo notaron. La pandemia fue lo que a nosotros de alguna manera, si lo podemos decir así, nos mató. Ya, porque primero estuvo el estallido social, nosotros estábamos en una galería donde no pudimos trabajar porque la galería no abría. Razón suficiente para agendar una cita entre autoridades regionales y representantes del gremio. Esta vez se trata del encuentro sobrevivir al 2023, un desafío para las pymes. Y desde ese punto de vista, las discusiones, principalmente en proyectos que acaban de ingresar y en algunos otros proyectos que se están discutiendo, que puede tener impacto en la generación de empleo, que puede tener impacto en los ingresos, principalmente de las pequeñas y medianas empresas, hay que discutirlos con miradas de futuro. Los desafíos expuestos en el evento de la Asociación Gremial de Empresas apuntan al 2023. Esperan que el panorama económico regional cambie para entonces. Efectivamente, hoy día nosotros estamos ingresando en un proceso de reajuste económico, es decir, la actividad económica está gradualmente desacelerándose, pero lo positivo de aquello es que eso permite también mantener un control de la inflación. Hoy día los niveles de inflación han sido históricos, los últimos 30 años hemos visto inflación como lo de hoy día. Más iniciativas surgieron en el encuentro, no solo de financiamiento, sino que de apoyo y acompañamiento para los emprendedores. Tomamos las necesidades, estamos viendo cuáles son los instrumentos y preparando el 2023 para que ellos puedan asumir y ajustar con ello para que puedan postular. Los desafíos están claros, ahora son las pymes las que deben esperar a que las condiciones económicas mejoren. Fue una decisión difícil, pusimos toda nuestra fe en este nuevo emprendimiento, pensando que ahora las cosas van a surgir, pero a costado ha sido difícil porque todo está más caro, la gente que conocía de muchos años viene y nos compra felices porque nos siguen bien, vamos a seguir avanzando en las noticias. Hubo una actividad en torno a las obras que se realizan en la Plaza Independencia, más bien en los sectores cercanos a la Plaza Independencia, de reposición de aceras, de adoquines, cosas por el estilo. Vamos a revisar la nota en este sentido que preparamos. Estas son las obras que se están realizando en pleno centro de Concepción. Se trata de la reposición de aceras de las calles aledañas a la Plaza Independencia, como Barros Arana, Sector Catedral y Aníbal Pinto. Concepción ha crecido tanto que considero que hacía falta una buena reparación de la plaza. Está bonito, está limpio y lo bonito es que se está cuidando y se ha transformado un poco más la plaza. Los trabajos comenzaron el 2 de mayo. ¿Cuánto fue la inversión? Más de 840 millones de pesos fueron destinados a los trabajos de las aceras. 1.700 millones de pesos de inversión en total junto a las obras de la Plaza Independencia. Entendemos que es un espacio muy usado, muy utilizado, sobre todo aquí frente a la catedral, donde ya estamos viendo efectivamente esta sensación de que está mucho más amplio. El proyecto se enmarca en el plan CONCE Recupera, a cargo de la Municipalidad de Concepción. Las aceras fueron cambiadas por Adocreto a Baldosa Microvibrada. Contarán con rutas pododáctiles para personas ciegas. Todos estos trabajos que se están realizando es precisamente de recuperación del centro de nuestra ciudad, producto de los destrozos que algunos generaron durante el estallido social. Así que queremos agradecer la disposición que ha tenido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que nos ha permitido conseguir los recursos para poder financiar estas obras. Ya es posible transitar por aquí, casi en su totalidad, por el perímetro de la Plaza Independencia. Los trabajos se encuentran en su etapa final y serían entregados en diciembre. Tal como lo mencionaba nuestra colega, en este sentido se espera que las obras terminen hacia fines de diciembre. Ojalá antes de Navidad y obviamente antes de Año Nuevo. Por la mañana nos visitó Boris Márquez, el exdirector de la red de bibliotecas municipales. Hablamos del acceso al libro, de nueva infraestructura. En ese sentido, se reabrió la biblioteca Gabriela Mistal que se ubica en Lorenzo Arenas. Escuchemos parte de esta interesante entrevista que tuvimos hoy en la edición AM de TVU Noticias. Primero, qué felicidad, ¿verdad? Poder abrir un espacio, en este caso una reapertura. En el segundo semestre del 2011, en el sector Gabriela Mistal, en la macrozona de Lorenzo Arenas, se abrió una biblioteca comunitaria, nosotros le llamamos, porque somos la red de bibliotecas municipales, la más conocida, la que está en Víctor Lama, esquina de Caupolicán, a cuatro cuadras de la plaza, ¿verdad? Y esta biblioteca con más de 2.000 libros, con más de 2.000 títulos, ¿verdad? Está abierta a toda la comunidad del barrio. Nosotros, todo lo que publicamos con la editorial del archivo histórico de Concepción, que está en la biblioteca de Concepción, está 100% en papel. Hacemos ediciones para las personas que quieran tenerlo, ¿verdad? Pero también lo subimos de forma gratuita e íntegra a nuestro portal. Y te digo que las descargas son increíbles. Personas de diferentes lugares del mundo, probablemente penquistas, que tuvieron que emigrar, pueden hoy día descargar la historia de Concepción, los autores regionales, por medio, ¿verdad?, de nuestras plataformas. Así que yo veo con buenos ojos, veo una competencia sana, que debemos potenciarla, y ojalá que lleguemos, ¿verdad?, a bibliotecas mucho más interactivas. Para eso hay que recibir aportes, porque la lectura, cuando es una lectura fría, que es lo que pasa muchas veces en los colegios, te imponen leer tal libro, de tantas páginas, con una evaluación, ¿verdad?, con una evaluación no formativa, sino evaluativa. Lo que nosotros queremos hacer desde la biblioteca es una lectura cálida, es una lectura que las personas puedan leer el libro de atrás para adelante, si quieren dejarlo a la mitad de lectura, que lean lo que quieran tener. Cuando volvimos de la pandemia, nosotros tuvimos un programa que se llamaba Cita Siega. Era un libro envuelto en papel y las personas no conocían el título. Llegaban, ¿verdad?, y tomaban un libro y algunos se enamoraron, conocieron a nuevos autores, conocieron nuevas temáticas. Yo creo que hay que aportar desde las librerías, desde las bibliotecas, con lecturas cálidas. Como siempre, si quieren revisar nuevamente esta entrevista íntegra, completa, vayan a nuestro canal de YouTube. Vamos a un tema bastante importante, vamos a transmitir nosotros domingo 20 de noviembre, hablamos de la corrida Cuatro Lagunas. Obviamente, desde muy temprano vamos a estar transmitiendo cerca de las 9 de la mañana. La corrida debería durar hasta aproximadamente una y media, 14 horas. ¿Qué les parece? Revisemos la nota que preparó nuestra compañera Javiera Sangüesa con respecto a este evento runner. Ya es una realidad. La corrida de las Cuatro Lagunas es un hecho. Vecinos y vecinas así se preparan para el 20 de noviembre. Ya me acabo de inscribir acá en los toldos. Feliz de volver a participar, ya de estar de dos años detenida por la pandemia y que se hayan vuelto a abrir las puertas, como se puede decir, a las instancias deportivas para poder participar. Que todos esperamos eso. Bueno, me inscribí porque me gusta mucho hacer deporte y me inscribí en el 3K, ya que después trabajo, pero más que nada por la pasión por el deporte, por participar. En su sexta versión, ya tiene a más de 2.000 personas inscritas. Se promueve la vida sana, el deporte, pero tal como tú dices, además estamos volviendo a la presencialidad en este tipo de actividades masivas y el deporte siempre es una muy buena razón para volver a reencontrarnos y recorrer las cuatro lagunas de las cinco que tenemos en Concepción, pero que hay cuatro lagunas en el sector de Barra Norte. La actividad comienza en la Laguna Logalindo, para luego seguir por lo custodio, Tres Pascualas y Loméndez. Tenemos una enorme expectativa para la sexta versión de la corrida de las cuatro lagunas de Concepción. Esperamos, en cuanto a la convocatoria, subirán largamente los 3.500 personas que en su última versión, hace ya dos años atrás, interrumpió por la pandemia, tuvimos como convocatoria un trazado urbano que pone en valor las lagunas urbanas de Concepción. La organización comenzó hace meses. Trabajando para este evento runner, se esperan que participen cerca de 6.000 personas. Mira, la actividad va a empezar a las 9 de la mañana. Vamos a partir con una zumba, con una DJ invitada, que va a ser entre las 9 a las 9.40, porque a las 9.45 el encajonamiento para la alargada, donde larga primero el de 3K y luego a las 10.20 va a alargar el de 5 y 10K. Los ánimos ya se pueden notar, pero cómo no hacerlo si después de dos años por la pandemia regresa esta tradicional corrida. Y nada, o sea, bueno, nosotros siempre estamos esperando estas instancias para llegar a los más pequeños, a un nuevo semillero que estoy en este momento entrenando, y más los adultos. Así que espero que ellos corran primero que nada, que terminen la carrera y nada, porque ojalá que suban al podio. No, es muy bueno fomentar el deporte, que la gente se motive. Es muy lindo esta corrida y tanto tiempo que ya los tuvieron encerrados, dos o tres años, entonces la gente ya está como desesperada por hacer deporte y fomentar la vida sana. La cita para los corredores es desde las 9 de la mañana hasta las 1.30 de la tarde. Si desea participar, las inscripciones están abiertas en concepcion.cl hasta el 16 de noviembre. Pero recuerde, si no puede ir, nuestro canal transmitirá todo el evento. Excusas ya no tiene para no hacerse parte. Claro, Excusas no tiene, si no, siga la transmisión de nuestro canal. Recuerde, anótenlo en su celular domingo 20 de noviembre. Vamos en este sentido ahora a cambiar de ruta. Vamos hacia Santa Bárbara, Santa Bárbara, Alto Bío Bío, zonas precordilleranes y cordilleranas, en algunos casos de la región del Bío Bío. Están viendo una reunión bien importante. ¿De qué trata esto? Digamos que el pasado jueves se llevó a cabo una nueva mesa regional en Santa Bárbara. En esta distancia se abordó la reciente ley Apícola a cargo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias tras ser aprobada luego de ocho años de forma unánime por el Congreso a fines de agosto. La nueva norma busca un reconocimiento estatal a la importancia del mundo Apícola enfocándose en la promoción, protección y fomento del desarrollo sustentable de la apicultura como actividad silbo-agropecuaria. También permite iniciar el Registro Nacional de Apicultores como el de estampadores de cera, regulando el uso de plaguicidas que puedan tener efectos nocivos en la actividad. Escuchemos algunas declaraciones. ...conocer la reciente ley Apícola tan importante para el sector además nos contamos con el apoyo de CONAS que nos está mostrando el trabajo que ellos realizan a través del programa Más Bosque instancias que también buscamos de conversar y conocer dialogar con nuestros apicultores y agricultores para ver cómo podemos desarrollar y fortalecer este rubro en la región. Hacer notoriedad de cuáles son los próximos pasos que implica la aplicación de la ley y allí explicamos que hay dos grandes pasos que es la elaboración de los reglamentos que tenemos desde el Minairi y tenemos el plazo de desarrollarlos dentro de un año y que tratarán varias temáticas muy importantes por el sector relacionadas con la comercialización de la miel la aplicación de plaguicidas la de los registros el movimiento y transhumancia entre otros temas que implica la ley y el segundo tema es hacer una segunda fase del desarrollo del plan estratégico Bien, digamos complementando lo que señalaba en este caso Celia Iturra de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de la ODEPA que la agricultura familiar campesina cuenta con más de 9.000 apicultores y de 1.300.000 colmenas a nivel nacional miren las cifras cifras que evidencian obviamente la importancia y la trascendencia de esta actividad sigamos escuchando declaraciones Genial muy instructiva para que la gente se interese en cuanto a la nueva ley apícola que está en vigencia dar a conocer los pruebas contra y seguir utilizando a poco además que en la mesa apícola hay que tener una más activa como podría ser el terreno en cada comuna que está involucrado en el tema por el Santa de un sello apícola que se vincula a una alternativa de agricultura y vemos que hay espacio así que es interesante ver a todos los organismos públicos pertinentes a ello ver el interés que hay el nuevo planteamiento de trabajo que hay que es más integral y más inclusivo entonces para nosotros es algo positivo complementemos además los apicultores participantes abordaron el proyecto bosques juntos contra el cambio climático el que se senta en la reducción de las emisiones debido a la deforestación y a la degradación de los bosques a través de la Corporación Nacional Forestal la entidad que está entregando apoyo en este sentido bien y de Santa Bárbara nos vamos directo a la pausa comercial luego volvemos con más noticias en Chile nos arremangamos todos los días nos arremangamos de norte a sur de cordillera a mar nos arremangamos para construir un Chile mejor hoy nos arremangamos contra el COVID-19 ponte al día con tu esquema de vacunación encuentra tu vacunatorio más cercano en Minsal.cl Ministerio de Salud Gobierno de Chile me gustas cuando callas porque estás como usted wow me tocaste la fibra ¿dijiste fibra? cámbiate a la internet fibra más rápida y estable de Chile mundo tecnología al alcance de todos sean todas y todos bienvenidos a la comunidad del contenido como siempre por las pantallas de TVU protocolo papuche cuando tú no te hagas ese tiempo es preguntar por la abuelita al abuelito y en los nietún cuando se encuentran los loncos empiezan a recordar a los antepasados tu abuelo que era tal persona hizo esto y medio hora hablando de la vida de ese abuelo después de la abuela y todos los demás esperando tres horas la conversación si uno tiene la oportunidad de leer un libro en el idioma original en el que fue escrito sea cual sea ese idioma hay que aprovecharlo o sea sin desmerecer las traducciones aún así nunca es lo mismo que el autor expresó en su lenguaje original y de hecho se dan cuenta que las observaciones de distancia son consistentes con un universo que no está frenando su expansión sino que se está expandiendo pero aceleradamente y ahí ya nadie entendió nada entonces ahí dijeron a ella no le importa el oro y la plata nunca ande en auto ella dice que prefiere andar a pata y no gasten más que una báltica le dicen antipatriarca recuerden 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 de lunes a jueves de las 17 a 20 horas los días viernes de 17 a 19 con 15 los acompañamos como siempre acá en la comunidad del contenido volvemos 14 horas 36 minutos más noticias más informaciones aquí en tv1 noticias obviamente vamos con mensaje directo programa que todas las noches conduce en este caso nuestro compañero Flavio Araneda de que hablamos ayer hablamos del CEDEUS sus planes y proyecciones un importante aporte académico sobre planificación urbana y sobre también sobre investigación revisemos parte de lo que fue la conversación de anoche Isabel ¿cómo se preparan? ¿de qué va a tratar este PLEA 2022? bueno el PLEA es una conferencia internacional muy conocida en el ámbito de la arquitectura y el desarrollo urbano y desde la pandemia hemos estado casi dos años sin esta pericidad que normalmente se hace anualmente así que y es primera vez que después de tanto tiempo vamos a volver a encontrarnos así que también es un momento muy interesante no solamente para los investigadores para los académicos pero también para poder generar este nexo y creo que para Chile es único también porque después de más de del 2003 que fue la última PLEA que se realizó en Chile y solamente se ha realizado dos veces en Latinoamérica es un momento clave con todo lo que ha ocurrido ¿no es cierto? en nuestro país y también con todo lo que ha ocurrido durante la pandemia y creo que se van a tratar temas muy interesantes de justamente como tú planteabas cómo pueden sobrevivir las ciudades ¿no es cierto? posterior al COVID Andrea ¿cómo se va a abordar esta situación? el futuro de las ciudades en Chile ¿hay ciudades que están en peligro de extinción que tienen que cambiar radicalmente su conformación para poder seguir ser sustentables en el tiempo? sin lugar a dudas Flavio esta conferencia y todo este tiempo a través de la pandemia nos hace repensar ya lo que ya veníamos repensando incluso antes de la pandemia que es la forma en que habitamos las ciudades es la forma en que habitamos nuestros hogares en específico como tú lo mencionas niveles de hacinamiento o simplemente la manera en la cual estamos diseñando los espacios en los cuales habitamos ya esto ya sea la escala tan íntima como es nuestro hogar pasando por nuestros barrios y finalmente en las distintas escalas que conforman el territorio pasando por nuestras ciudades entonces sí el repensar el futuro de la ciudad es parte de la temática de esta conferencia que nos convoca ahora en Chile y nos invita a pensar lo que todos vivimos en estos últimos dos años de pandemia en darnos cuenta de verdad en el impacto que tiene el espacio construido en este caso incluso nuestras casas en nuestra salud en nuestra salud tanto física como mental y que también estamos diseñando esos espacios desde los profesionales de todos los profesionales que involucra en la construcción del hábitat bien vamos a seguir hablando de informaciones y de lo que ha sido la visita del presidente Boric a la Araucanía hay varios temas que tocaron a la región del Bío Bío y en concreto a la provincia de Bío Bío sobre esta temática en particular es que ya tenemos conectado vía Zoom al alcalde de Los Ángeles Esteban Krause a quien le agradecemos desde ya esta conexión con Tevivo alcalde que tal como está buenas tardes Hola muy buenas tardes Williams un gusto de saludarte Alcalde me imagino que obviamente conoció de este anuncio hecho por el presidente Boric en torno a la instalación de un centro de apoyo para víctimas de violencia rural en la comuna de Los Ángeles ¿Le sorprendió el anuncio? ¿Ya sabía de esto? ¿O se enteró como siempre se suele decir por la prensa o por WhatsApp? No me enteré por la prensa Williams independiente de la forma como obtuve la información creo que es una buena iniciativa una buena opción para las víctimas de esta situación de violencia que se está viviendo en la macro zona sur me parece bien algunos se preguntarán ¿por qué en Los Ángeles? no sé si William es parte de sus inquietudes lo que sucede es que la información que tenemos es que va a haber un centro en Temuco y otro en Los Ángeles y lo que sin tener los detalles precisos la idea me imagino que es cubrir la parte norte de la región de la Araucanía y parte de lo que está pasando en Bío Bío en el Alto Bío Bío en la comuna de Munchén que es donde principalmente han estado ocurriendo estos atentados llamémoslo yo por lo menos creo que son atentados terroristas y así de alguna u otra forma lo ha dicho el gobierno creo que es una buena iniciativa creo que era una cuestión que estaba faltando particular un programa de ayuda a las víctimas de estas acciones terroristas así que bien entendiendo que desde Los Ángeles se puede atender un territorio mucho más amplio ¿ha habido algún acercamiento en las últimas horas con el propio presidente o quienes lo acompañan para saber de la implementación de dónde se va a edificar este centro en qué parte de Los Ángeles nosotros vamos a esperar una conversación con nuestra delegada presidencial provincial para que nos dé mayores antecedentes probablemente como ha ocurrido en otras situaciones similares yo quiero recordar la tragedia de Antuco que también considero un plan psicológico un plan de cooperación tanto desde el punto de vista educacional del tema de vivienda que me tocó llevarlo adelante lo que lo que se hace muchas veces en este tipo de planes es poder ocupar la infraestructura que hoy día se usa y poder instalar ahí nosotros teníamos este programa instalado en ese tiempo la gobernación provincial hoy día la delegación provincial y por lo tanto yo creo que probablemente puede ser así o necesariamente va a tener que arrendarse porque si esperamos que se pueda construir algo obviamente va a pasar mucho tiempo y creo que lo que es hoy día necesario es que esa atención se entregue a la brevedad y para eso es necesario contratar equipos contratar personas profesionales que estén en ese ámbito de la psicología y también yo creo que es importante no solamente un apoyo psicológico sino que también un apoyo médico con especialistas en psiquiatría porque algunos temas superan la ayuda psicológica que puede ser un profesional del área y en ese sentido habría que ampliarse hacia otros ámbitos de la medicina Alcalde lo quiero pasar a presentar también y remarcar este llamado que hizo el presidente en este punto de prensa que realizó ayer en la región de Araucanía donde habla precisamente de lo que estamos tocando también habló de los ataques incendiarios ocurridos en Contulmo veamos parte de esa declaración personalmente le he comunicado que como gobierno vamos a decretar la apertura de dos nuevos centros de apoyo para las víctimas y hemos convenido con él la disposición de nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectado su capital de trabajo y que forma parte del programa de apoyo a víctimas de la violencia rural vamos a abrir un nuevo centro en Temuco y otro en la ciudad de Los Ángeles en la región del Bío además vamos a estudiar el proyecto que el gobernador nos presentara respecto de una ley de reparación de víctimas de la violencia vamos a priorizar tres tipos de delito con línea de acción concreta uno en materia de robo de madera dos en fiscalización de armas tres y muy importante y así me lo han planteado también los parlamentarios en seguridad agroalimentaria la Araucanía es el granero de Chile y tenemos que cuidar aquello tenemos que proteger la seguridad agroalimentaria de nuestra patria respecto al robo de madera en prevención control y reducción además de ejecutar acciones que protejan los derechos de las víctimas destacamos que la delegación presidencial va a disponer de una brigada de televigilancia móvil vamos a tener procedimientos policiales en diferentes fases de la cadena de producción y venta para detener individuos e incautar maquinarias y equipamiento para delinquir vamos a monitorear y dar seguimiento a las causas judiciales vinculadas a este delito y una comunicación continua de su avance a la mesa público privada del robo de madera yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de educación a los niños de la araucanía rural o privando de un templo donde practicar su fe a las personas de la araucanía o privándolos del acceso al agua tal como hicieron en el atentado en Victoria a propósito de una PR la semana pasada van a lograr intimidarme amigo este gobierno está muy equivocado son unos cobardes son unos cobardes ¿Acalde qué le parecen las declaraciones hechas por el presidente? A mí me parece que se ajustan a la realidad que se está viviendo en la macro zona sur en el sentido de que los que están efectuando este tipo de delitos son terroristas no tenemos que por qué disfrazarlo de otra manera me parece que las palabras a partir de lo que señala el presidente se tienen que traducir en acciones concretas él ha marcado una línea de trabajo pero lo que importa lo que importa es que debemos detener la violencia lo que está planteando el presidente es medidas de mitigación a una situación que pueden vivir vecinas y vecinos de esos territorios lo que importa es cómo detenemos esta violencia cómo encarcelamos a estos terroristas y cómo hacemos que esto tenga un impacto en el desarrollo de las comunidades uno claro puede entregar medidas de mitigación puede entregar un centro de apoyo psicológico puede entregar crédito pero si no hay un control policial si no hay condenas judiciales esto no va a detenerse y vamos a seguir llenándonos de víctimas entonces también lo que dice el presidente por un lado pero también lo que hay que hacer y también lo anunció generar más atribuciones para carabineros más fuerza policial más presencia militar porque esto está pasando todos los límites ustedes han escuchado y han cubierto en estos días que estos atentados se están abriendo más allá de la macro zona sur el otro día fue algo en Concepción hoy día por ahí ayer cerca de en algún territorio de Ñule entonces yo siento que son importantes estas medidas pero también tienen que centrarse en forma relevante en la persecución del delito y las condenas a estas personas le llama la atención en ese sentido cómo se ha movido el conflicto usted lo mencionaba Concepción hoy por la mañana subimos de un atentado en la región de Ñule en Coquicura también hace poco tiempo informamos directamente acá también en Mulchen le llama la atención eso yo creo que es parte es parte de la estrategia que tienen estas organizaciones que es también ir generando temor en otros centros poblados lo que les interesa es mantener la noticia mantener información y probablemente en su estrategia han pensado oye ya está bueno en estos lugares ya no estamos generando el impacto que queremos generar vamos trasladándonos a centros más poblados un poco más al norte del territorio donde hoy día estamos haciendo este tipo de acciones creo que forma parte de la estrategia a objeto de mantener en temor permanente a los habitantes que vivimos en estos sectores y por eso yo digo que es importante el control es importante poner un tema de la fiscalización que persiga a estos delincuentes esto es terrorismo puro Williams o sea cuando se infunde temor a la comunidad cuando el objetivo es infundir temor no me cabe ninguna duda que apunta a eso y lo otro que también el gobierno debe entender que esta persona por lo que se ha podido ver hasta ahora no le interesa conversar no le interesa llegar a acuerdo porque probablemente existan otros intereses como el globo madera el narcotráfico que está instalado principalmente en la parte de nuestra región en la provincia de Arauco principalmente y lo que pasa en la Araucanía entonces creo que eso tiene que ver con una estrategia de generar miedo y de temor ¿Usted se sentaría en ese sentido a conversar con la CAM? No 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 siento no creo que sea bueno conversar con personas o con organizaciones que han señalado que la vía armada o el terrorismo es la vía para resolver el problema yo creo que es importante mantener un diálogo con las comunidades que quieren conversar que quieren dialogar que están en paz fortalecer ese diálogo que el Estado esté presente dentro de esas comunidades a efecto de poder aislarlas del resto de esas comunidades que son más violentas yo creo que independiente de lo que pueda llamarse como una cosa más general y la información y el mismo gobierno lo ha dicho hay comunidades que quieren salir adelante y creo que es importante fortalecer ese trabajo con las comunidades que están absolutamente comprometidas con el desarrollo y el desarrollo en paz bien alcalde gracias por tener este contacto con nosotros era importante saber de la implementación de este centro que información tenía usted y obviamente tratar el conflicto que ocurre en toda la macro zona sur repito las gracias por este contacto con TVU Noticias edición tal quisiera agregar una quisiera agregar algo porque el presidente lo señaló él dijo vamos a tener otros dos centros de atención a las víctimas y por qué lo dijo así porque en Los Ángeles y probablemente en Temuco también allá tenemos centros de atención a víctimas pero son que los manejamos desde los municipios que son atención de víctimas a delitos comunes probablemente el modelo que se va a utilizar donde hay abogados psicólogos asistentes sociales va a ser algo similar a lo que hoy día tenemos en la comuna de Los Ángeles bien alcalde repito las gracias que tengan un buen día muchas gracias a ustedes gracias por este contacto bien gracias ahí lo vieron estuvimos conversando con el alcalde de Los Ángeles Esteban Krause entre otras cosas sobre la instalación el anuncio hecho por el presidente Boric ayer cerca del mediodía en torno a la instalación de estos centros de apoyo para víctimas de la violencia rural vamos a otro tema volvemos acá a la Universidad de Concepción un seminario sobre la infancia rotulado como nos vinculamos precisamente con las infancias Camila Lagos preparó el informe que revisamos a continuación Paola y José son familia de acogida desde 2017 han abierto las puertas de su hogar para quienes están bajo el resguardo del servicio Mejor Niñez que dejen atrás los miedos que la verdad es que entregar amor es un trabajo que enriquece el alma y el espíritu y fortalece a las personas ya no es una obligación ser familias de acogida hay un equipo que te está apoyando desde atrás que te está viendo cómo va tu proceso sobre todo en el desapego El programa Familias de Acogida Especializada busca entregar protección a quienes están en situación de vulnerabilidad y que necesitan el apoyo de un núcleo familiar bien lo sabe Paulina Tener la oportunidad de ayudar a un niño a tener una familia a recibir el cariño y darle todo lo que él necesita en todas las áreas para su desarrollo es un privilegio realmente Estas familias fueron foco del seminario Nos vinculamos con las infancias por los derechos de la niñez a vivir en familia organizado por reparticiones de la Universidad de Concepción y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Lo importante es que ese niño o esa niña tenga amor tenga un espacio íntimo donde le hablan donde corre donde camina donde hay una mascota donde las cosas son para él son personalizadas o para ella Se abordaron los avances y desafíos de las políticas públicas de la niñez y se hizo una convocatoria para convertirse en familias de acogida Y vamos a eliminar el cename y eliminar el cename significa eliminar la estigmatización que han vivido niños y adolescentes a lo largo de su vida producto de esta realidad tan dolorosa que nos tocó asumir como país con un servicio nacional de menores La ONN es la oficina local de la niñez y que va a trabajar principalmente en factores de protección de los derechos de los niños y no necesariamente con niños vulnerados en sus derechos Entonces ese es un cambio de paradigma que hoy día viene a implementar la nueva ley de garantías para los niños y niñas y adolescentes del país Todo esto en el marco de la conmemoración de la convención sobre los derechos del niño en noviembre Se seguirán realizando actividades de difusión y concientización para trabajar juntos hacia un mejor futuro Actividad trascendental lo que realizan las familias de acogida acá en la región del Bío Bío a nivel país también Un punto siempre a destacar y a subrayar Vamos con lo que se realizó hace muy poco rato acá en la Pinacoteca en la Casa del Arte de la Universidad están viendo imágenes en este sentido hablamos del lanzamiento de la Feria Internacional del Libro Participaron Rodrigo Díaz gobernador de la región del Bío Bío y nuestro rector el doctor Carlos Saavedra todo en el marco lo mencionábamos de esta Feria Internacional del Libro es una iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Bío Bío a través del Fondo Nacional de Desarrollo en este caso de los FNDR Vamos a revisar parte de las declaraciones de quienes fueron y encabezaron este lanzamiento bastante importante realizado en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción Este es un proyecto conjunto con el Gobierno Regional del Bío Bío al cual agradecemos el compromiso y las contribuciones que hacen posible este evento donde esperamos recibir decenas de miles de personas tal como fue este año esta vez esperamos recibir cerca de 200 editoriales con más de 100 puestos en la feria con un sinfín de actividades para la familia para los niños para los amantes de la literatura muchos y muchas invitadas especiales que van a compartir en decenas de actividades con el público que nos acompaña durante toda esta periodo del 13 al 22 de enero del 2023 La FIL Bío Bío es una marca que pertenece al Gobierno Regional del Bío Bío y que en una alianza estratégica con la Universidad de Concepción estamos impulsando ya desde el año pasado esta segunda versión obviamente como cualquier proyecto que se trabaja con cariño empieza a crecer el año recién pasado tuvimos la oportunidad de tener una feria en 6 días del mes de enero este año vamos a pasar a tener una feria 10 días del mes de enero con más de 200 autores más de 100 editoriales que van a estar presentes Lo saben 200 autores feria realizaste en enero vamos con el tiempo para el día de hoy para diversos puntos de la región del Bío Bío comenzamos con la capital regional Concepción que se prevé para hoy día con una bastante rara en el clima en la mañana un sol bastante fuerte máxima de 15 grados sábado también la miren igual temperatura también para el domingo parcialmente nublado nunca se sabe con Concepción así que 5 10 capas salga con lo que pueda la calle pide la provincia de Concepción a Los Ángeles hace poquito tuvimos un contacto con el alcalde de esta comuna viernes sábado parcialmente nublado con lluvia para el sábado máxima 16 mínima de 10 el domingo va a abrir un poquito 16 grados máxima mínima de 9 provincia de Arauco Lebu hoy también lluvia lluvia en realidad máxima de 15 grados mínima de 12 si está ocurriendo algo en ese sentido mándenos sus fotografías a través de nuestro twitter sábado también igual lluvia nublado máxima de 15 domingo abre algo pero la temperatura se mantiene máxima de 15 grados bien terminamos manténgase siempre en TVU más tarde la comunidad del contenido a las 20 horas la edición central de TVU Noticias chao que estén bien TVU Noticias tarde